¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal Cocinitas y Más! Bueno, hoy tengo ganas de elaborar algo bastante diferente a lo que muchas personas conocen. Conocemos las magdalenas, las muffins, que es los que vamos a hacer hoy, los voy a hacer de arándanos. Pueden ser de chocolate, pueden ser de chocolate negro o chocolate blanco. Un estilo muy americano, son totalmente distintos a los que se comen por acá. Estos generalmente los encuentras en grandes empresas como Starbucks, algo así. Voy a decir los ingredientes para nuestros deliciosos muffins. Son 250 de azúcar, una pizquita de sal, 375 gramos de esta bellezada. Estos son arándanos. Los he encontrado así tan hermosos, tan grandes. Lo bueno de estos es que los van cogiendo o cortando del arbusto uno a uno para que sean así bonitos. Estos son frescos, pero los puedes comprar si no los encuentras frescos congelados. Para mí lo mejor son así fresquitos. 250 de harina, harina de todo uso. 225 de leche. Una buena cucharada de esencia de vainilla. 200 gramos de mantequilla. La tengo así un poquito derretida. Y un sobrecito de levadura química. Dos huevos. Un bol así grande para poderlo tamizar todo. Y a la vez podemos aquí hacer pues toda nuestra mezcla. Adiós a los grumitos. Ya se te queda así bien tamizadita, bien bonita. Aplicamos todo el azúcar. Nuestra pizquita de sal, una media cucharadita. Aplicamos toda la mantequilla. Y nuestra buena cucharada de esencia de vainilla. Como no tengo mucha, la aplico toda. Toda la leche. 225 milímetros. Los huevos. Perfecto, muy bien. Precioso. Nuestra levadura química. Un sobrecito. Con un batidor de estos de manos, tenemos que dejar todo bastante homogéneo. Esto se puede hacer en una máquina, pero quiero que mires que esto se hace bastante fácil. Ya está todo así bien homogéneo. Que está todo muy unido, bien mezcladito. Vamos a aplicar de un golpe todos los arándanos. Voy a quitar esta porque no quiero que los arándanos se deshagan. Y así con una lengüeta. Con una palita de estas de mano. Las unimos un poco. Esto está de rechupete. Cada muffin va a llevar un papelito de estos. Porque así cada vez que los sacas, pues tienes tu propio muffin. Pero como esto es papelito, utilizar de estos moldecitos. Estos moldes se pueden utilizar para flanes. Para que no vayan todos igualitos. Yo utilizo este que es especial para sacar helados. Y así sé que cada cucuruchito, pues va a ser un muffin. Si por casualidad no tienes los papelitos, pues con aplicar un poco de mantequilla y un poquito de harina y luego aplicarlo ahí, también te saldrían. Lo único que bueno, que no tendría cada uno este papelito que es tan individual, tan bonito para guardarlo y para todo. Vamos con cada uno. No hay que aplicarle demasiado porque esto va a crecer. Viene muy bien, pues para una merienda, un desayuno. Los ingredientes de estos son totalmente distintos a una magdalena, ¿eh? Yo tengo un video de magdalenas que es totalmente distinto. Y también tengo de cupcakes video. Y esto es otra cosa. Los ingredientes son totalmente distintos. Bueno, si estos fueran unas magdalenas, le aplicamos azúcar encima y ya está. Pero las muffins llevan una cobertura en la parte de encima sabrosita. ¿Cómo la vamos a aplicar? Mira, aquí tenemos 80 gramos de harina. Harina de todo uso. 50 gramos de azúcar. 50 gramos de mantequilla. Y una cucharadita de canela. En un solo bol. El azúcar. La mantequilla. Y la cucharadita de canela. Ahí la tenemos. Y lo vamos a revolver todo. Esto le vas a preparar un crujiente sabrosito para aplicarlo en la parte de encima. Se queda como húmedo, pero no mucho. Solo lo necesario. Me han salido en total 24 muffins. En la parte de encima le vamos a ir aplicando un poquito. Así. Y esto le da un toque muy especial. Lo único que vamos a hacer es meterlos al horno. Para adentro. Hizo el horno a 190 grados de temperatura con aire. Para que dé vuelta por todos lados. Ya que he metido dos, más bien cuatro bandejas. Y entonces no necesito que tenga temperatura arriba y abajo. Lo necesito el aire dando vueltecitas para que se cocinen todos. Lo vamos a dejar por 25 minutos. ¡Volendele ojo! ¿Lo ves doraditos? ¡Va fuera! Hay que esperar que se enfríen un poquito para poderlos servir. Y estos son nuestros deliciosos muffins. Mira qué ricos quedan. Y esta es nuestra sugerencia del día de hoy. Unos buenos muffins con arándanos. Espero que hayas aprendido un poquito de cocinitas y más. Y si no, pues muchas gracias por estar conmigo. No olvides darme un like o suscríbete a mi canal. ¡Hasta luego! Besitos. ¡Buen provecho!